¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos una poción donde llamó en la caldera el flequillo de Puigdemont y el ojo de Junquera el frenillo de Rajoy, los tacones de Soraya la coleta de la iglesia y cuatro mozos de Cuadra y cuando se la tomaron me cargué la independencia porque terminaron todos con calavera por huensia no creo que el maya, no tengo que buscar a la cura no creo que el maya, vállate con la cura no creo que el maya, solo con la brumería es sobrevivir día a día y además con una alegría día a día y además con una alegría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tres maneras de nombrarte a ti Tres maneras, tierra de mi amor La primera es la mafía, Cádiz termina avancada, así te conocen en Madrid y desde Alba se te abrigo, pero el que se va acercando, porque este es su destino, tiene que saber que Cádiz se deja las letras por el camino. Entonces Cádiz se me quitan cuando le quedan, si es que la nombran desde Vuelva hasta Almería, andaluces que se comen nuestra cena, porque tienen de la araña hasta la prima, pero la medita que se entra por los puentes, y ya va volviendo a Coyera, no se asusta usted si pierde la fe, ha llegado a la ciudad más anduntera. Y las cuatro letras se quedan entre, el Caide, la niña Pastori, el Caide, mi querido pillo, el Caide, mi alma, el Caide, mi verdad. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!